Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a continuar sobre el tema de inversores de giro. Y vamos a lo último a hacer un ejercicio sobre el cálculo de la corriente de arranque, ya que en la clase pasada alguien me mencionó de cómo calcular esa corriente de arranque, que para poder mirar cómo sería la cuestión de las resistencias, entonces mediante el cálculo de la corriente de arranque podemos tener idea de la potencia que se está, digamos, absorbiendo y todo eso, y podemos poder saber qué potencia debe tener esas resistencias que vamos a utilizar en el arranque. Entonces, en el arranque de un motor. Entonces, eso será el final. Vamos a mostrar varios circuitos para inversores de giro, entonces, si tienen dudas al respecto, por favor, pueden interrumpir, ya que vamos a ver varios circuitos, creo que vamos a ver cuatro circuitos en total, entonces, es muy importante la participación de ustedes si tienen dudas. Para poder hacer esos circuitos, primero voy a hablar de un tema de enclavamiento que ya lo hemos mencionado, sino que aquí vamos a entrar un poquito más profundo para ver unos tipos de circuitos. Bueno, entonces, tenemos que el enclavamiento es un mecanismo que sirve para habilitar un accionamiento. Entonces, cuando hablábamos de un accionamiento, era, por ejemplo, pues, digamos, prender un motor, ¿no? Marchar un motor. Entonces, generalmente estos enclavamientos son unos dispositivos electromagnéticos que funcionan de acuerdo a unas señales selectes que se encuentran en la tapa de control. Entonces, un ejemplo de un enclavamiento sería el cierre de un interruptor. ¿Y para qué? Para una condición de seguridad. Pues, ahorita miraremos un circuito que nos muestra esta parte de cómo funciona como seguridad, dispositivo de seguridad. Entonces, el concepto básico de enclavamiento es que al accionar un dispositivo, este queda retenido o enclavado. Y el ejemplo que yo les daba a la clase pasada era que permitía el funcionamiento continuo de un motor eléctrico mediante un pulsador. Entonces, gracias a este circuito de enclavamiento podíamos hacer de que el motor funcionara de forma continua así se dejara de pulsar, valga la redundancia, el pulsador. Entonces, existen enclavamientos puramente mecánicos, electromecánicos y electrónicos. Los electrónicos son gobernados por sistemas digitales, puede ser un PLC, microcontroladores, etc. Y los electromecánicos, que son los que, digamos, de los que más se utilizan en la industria. O bueno, en la industria utilizando lógica cableada, es lo que estamos haciendo en estas clases. Entonces, estos son otros, utilizamos dispositivos electromecánicos. ¿Listo? Y pues están basados en relés. Bueno, entonces, vamos a ver dos circuitos de enclavamiento. Uno que es por contacto auxiliar y otro que es por pulsadores. Obviamente, vamos a hablar de enclavamientos eléctricos, no mecánicos. Listo. Entonces, el enclavamiento por contacto auxiliar es el que les mencionaba ahorita, que nos sirve como una condición de seguridad. Entonces, se realiza mediante un contacto auxiliar normalmente cerrado, que lo que hace es evitar el paso de corriente a una bobina de contacto que queremos bloquear. Entonces, por eso se dice que nos sirve como una condición de seguridad. Entonces, este circuito ya lo vimos. Si se acuerdan, este es el circuito para inversión de giro. Entonces, fíjense que aquí estaba el pulsador de marcha hacia la izquierda y este era el pulsador de marcha hacia la derecha. Entonces, cuando accionábamos este pulsador o interruptor, entonces, lo que pasaba era que este contacto se abría. Entonces, como este contacto se abría, no me permitía el paso de corriente a la otra bobina. Y esto nos permitía de que no se pudiera, digamos, intentar hacer girar el motor hacia el sentido contrario. ¿Por qué? Porque esto nos ocasionaría un daño, ya que él está marchando hacia un... digamos, hacia la derecha y si lo oprimimos hacia la izquierda, si no hubieran estos dos contactos, entonces el motor giraría hacia el otro sentido y lo destruiría. Entonces, esta es la parte de enclavamiento. Aquí también tenemos otro... tenemos este contacto que nos sirve para enclavar el sistema. Entonces, recuerden, con el pulsador lo accionábamos y se alimentaba la bobina, pero necesitábamos un circuito auxiliar para retener el tensionamiento del motor. Entonces, para ello se colocaba un contacto auxiliar dependiente de la bobina, es decir, al alimentar la bobina me cerraba este contacto normalmente abierto y al dejar de oprimir este pulsador, pues la corriente continuaba por este camino. Entonces, esta era la parte de enclavamiento y entonces no olvidar estos dos contactos que se utilizan como métodos de protección. Sin embargo, fíjense en que este circuito de enclavamiento tiene un gran problema y es que cuando, digamos, al inicio del sistema, si nosotros oprimimos S1 y S2 al tiempo, ¿qué va a pasar? Que las dos bobinas se nos van a alimentar inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el motor... que va a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque tenemos... Si se acuerdan, veamos un momentico en el trifásico lo que yo les mostré a la clase pasada, que teníamos dos contactores que nos permitían hacer la inversión de giro. Entonces, claro, como las dos bobinas se alimentan, estas, en este caso KM1 y KM2, como se alimentan, ambas van a cerrar sus contactos dependientes de dicha bobina y esto ocasiona un cortocircuito, ¿no? Porque fíjense que esta, por ejemplo, se va a venir y se va a tocar con esta que también ya está alimentada. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta viene con esta y esta vendría y se alimentaría con esta. Entonces, estaríamos haciendo un corto al igual que, por ejemplo, esta línea 2 con la línea 1. Entonces, habría un cortocircuito en este sistema. ¿Listo? Entonces, ese problema tiene este circuito que nosotros implementamos la clase pasada. Entonces, para solucionar este problema existe un circuito que se llama enclavamiento eléctrico por pulsadores, que es un poco más complejo que el anterior, es muy similar y lo que se hace en este es utilizar unos pulsadores de conexión y desconexión. Lo tenemos acá. Este es el circuito. Entonces, fíjense en que toda esta parte es igual, miren. Están las dos bobinas, los dos contactos que nos bloquean el sistema para que no gire de un lado hacia otro. O sea, no puedan actuarse los dos al tiempo. Bueno, no al tiempo, sino que si tenemos marcha hacia la derecha, me bloquee el de marcha hacia la izquierda. ¿Listo? Esta parte es igual y esta parte también es igual. ¿Listo? Pero aquí, inclusive, esta parte es igual, la de los enclavamientos. La diferencia radica en esta parte de acá, que es donde se encuentran los pulsadores de conexión y desconexión. Entonces, ¿qué nos permite esto? Bueno, ya veremos. Entonces, fíjense. Esto, al igual que la anterior, nos sirve como inversor de giro. Ya veremos por qué. Entonces, digamos que esta es marcha hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos marcha hacia la derecha. Ahora, digamos, accionamos, el pulsador pasa corriente, llega a la bobina K1B, que en este caso, pues, se llamó así. Y esta bobina me permite cerrar unos contactos en la parte de potencia. ¿Listo? Entonces, como me permite arrancar el motor hacia un lado, hacia un, digamos, hacia un sentido. Y fíjense en qué es lo que pasa. Pues, al accionar este, se me está abriendo este contacto normalmente cerrado. ¿Listo? Deme en un momento, ya les hablo. Gracias. Gracias. Qué pena, estudiantes. Lo que pasó es que me entró una llamada del trabajo y fueron bastante insistentes. Insistentes, entonces, pues, me tocó contestar. Entonces, qué pena. Estábamos hablando de que el motor aquí nos giraba hacia un sentido al accionar el pulsador S1B. Y fíjense que este pulsador es a la conexión y a la desconexión. Entonces, en el momento de accionar este, me abre este. ¿Sí? Y fíjense que este, al abrirlo, me cierra el otro. Entonces, fíjense que hay un sistema de bloqueo. Entonces, fíjense, accionamos este, permite energizar esta parte pero me desconecta esta parte. Entonces, si oprimimos ambos, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa si oprimimos este de marcha hacia la derecha y este de marcha hacia la izquierda? Entonces, este me cierra el circuito y me abre este, impidiendo el paso de corriente por acá. A pesar de que accionamos este. Entonces, accionamos este y este se cierra, pero como este contacto se abrió, no hay manera de que haya corriente a través de la bobina. Igualmente, pasa con este tramo. Piensen que al abrir este, o sea, al accionar los dos al tiempo, este contacto me permite alimentar K1B, pero al abrirse este no me permite el paso de corriente. Entonces, al accionar ambos al tiempo, ninguna de las dos bobinas se van a alimentar. Por consiguiente, no se va a generar un cortocircuito en el sistema. Lo que sí pasaba en esto, que si accionamos ambos al tiempo, fíjese en que la corriente llegaría a K1B y a K2B y habría un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se cierran los dos al mismo tiempo y como los contactos, estos contactos auxiliares que están normalmente cerrados, entonces, va a haber un cortocircuito, que en este caso no pasa. Bueno, entonces, ya habiendo explicado esto, miremos cómo gira hacia un lado y cómo gira hacia el otro. Nuevamente, entonces, accionamos S1B, este contacto normalmente abierto, se cierra y pasa corriente y se alimenta la bobina K1B. ¿Listo? Y miremos qué pasa si accionamos ahora K2B. Si accionamos K2B, entonces, se abre, este pulsador normalmente cerrado, se abre, lo cual hace de que la bobina K1B se deje alimentar y este me cierra el contacto normalmente abierto acá y hay corriente a través de esta bobina. Entonces, se alimenta y me funcionaría hacia el otro lado. Entonces, fíjense que aquí hay un pequeñito problema en este circuito. ¿Qué podemos? Que podemos accionar si estamos hacia la derecha, podemos accionar luego hacia la izquierda, pero ustedes saben que el motor ya a una velocidad entonces se va a dañar. Entonces, a este circuito hay que colocarle también un temporizador que me permita de que si accionamos hacia la derecha y luego queremos accionar hacia la izquierda, no funcione hasta, digamos, no marche el motor hacia el sentido contrario hasta que pase un tiempo determinado de tal manera que permita de que el motor llegue a su estado de reposo. Entonces, nuevamente explico esa parte. Entonces, si le damos marchar hacia la derecha, pues aquí cerramos, se enclava y dejamos de pulsar el pulsador y el circuito sigue funcionando, marchando hacia la derecha. Ahora le damos el pulsador de marcha hacia la izquierda. Entonces, como se deja energizar este tramo, pues ya el motor no marcha hacia la derecha, sino que va a proceder a marchar hacia la izquierda porque este contacto se cierra y se alimenta esta bovina. Entonces, hay que colocarle un circuito adicional de que permita de que ese paso de marcha hacia la derecha o marcha hacia la izquierda o viceversa se pueda después de un tiempo determinado. Es decir, que accionamos este, ¿cómo se llama? Este pulsador y su funcionamiento ocurra de unos, digamos, 5 o 10 segundos después para permitir de que el motor llegue a su estado de reposo. Entonces, habiendo estudiado estos dos circuitos, vamos a ponerlos en práctica en un inversor de giro, en los inversores de giro. Entonces, vamos a hablar primero del inversor de giro de un motor de C. Entonces, tenemos que el sentido del rotor de un motor es el mismo que el del flujo principal que es generado en el estator. Entonces, para hacer girar el rotor en un sentido contrario, lo que debemos hacer es que el flujo del estator cambie también su giro. En el caso de un motor de C, digamos, es mucho más fácil que el alterno, ya sea monofásico o trifásico, debido a que para hacer la inversión únicamente se requiere de invertir la polaridad en los bornes del motor. Aquí tenemos una ilustración, tenemos el motor de C, es de 24 voltios y tenemos aquí la fuente. Entonces, fíjense, entonces aquí lo tenemos girando hacia un sentido y fíjense que para hacerlo girar hacia el otro sentido lo único que hacemos es intercambiar los cables. Entonces, fíjense que el rojo venía aquí al positivo y ahora esta punta de acá viene al negativo. Entonces, fíjense que la parte positiva de la fuente ahora va al negativo y aquí la parte positiva de la fuente iba al positivo. Entonces, aquí lo que se hizo fue invertir el giro de un motor. Si alguno ha tenido la oportunidad de utilizar un motorcito de estos, se habrá dado cuenta que es muy sencillo hacer girar el motor de esos DC pequeñitos. Entonces, voy a hacer dos circuitos de giro para un motor DC para poder implementar los circuitos que vimos hace unos minutos. Entonces, en este caso tenemos un motor DC. Fíjense acá, motor DC y tenemos aquí la parte de tapa de control. Estamos utilizando el enclamamiento por contactos auxiliares. Fíjense que es este mismo. Fíjense que es idéntico a este. Entonces, aquí tenemos el circuito. Entonces, al igual que el circuito trifásico que les enseñé la vez pasada, es muy sencillo. S0 es el pulsador de parada, S1 es el pulsador de marcha hacia la derecha y el S2 es el pulsador de marcha hacia la izquierda. Las bobinas KM2 y KM3 son las que me permiten girar el motor hacia un sentido o hacia el otro. Entonces, fíjense, KM2 ¿qué me permite? Me permite conectar este, digamos, la línea más al borne A1 del motor y el menos al borne A2 del motor. Ya les explico qué pasa con esta parte del relé. Entonces, fíjense ahora el contactor principal KM3 cómo lo conecta. Entonces, la línea de alimentación más más la positiva a donde va conectada. Esta vez va conectada a la A2. ¿Sí ven? Esta va de forma contraria. Va a la A2. La positiva va a la punta de A2. Y fíjense que en el KM2 la línea positiva iba conectada a la A1. Entonces, fíjense que ahí vamos a invertir el sentido de giro. Entonces, la otra punta del contactor viene obviamente a la A1. Entonces, la negativa va a A1. Listo. Entonces, estos dos contactores principales me permiten la inversión de giro de un motor. Aquí tenemos un disyuntor que nos permite la protección del circuito. Entonces, yo les decía que un disyuntor es un interruptor automático que de acuerdo a una corriente, cuando excede una corriente, él se abre. Entonces, es lo que conocemos aquí normalmente en Colombia como un TAC, como un break. Aquí tenemos el relé térmico que es un sistema de protección generalmente para sobrecargas eléctricas. Listo. Y se preguntarán por qué tenemos aquí un trifásico y fíjense que las conexiones son un poquito raras y esto se debe a que no tenemos un relé térmico bifásico sino que tenemos uno trifásico. Entonces, si ustedes únicamente conectan digamos para las dos líneas y dejan esta línea sola ¿qué es lo que pasa? El relé no va a funcionar ya que una de sus una de sus entradas no circula no circula corriente y consecuentemente el relé no va a funcionar. Entonces, es necesario utilizar las tres. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácilmente lo que hacemos es como poner este en cortocircuito por así decirlo. Que esta entrada venga y de paso de corriente a la siguiente entrada. Entonces, la corriente que pasa por esta entrada va a ser la misma que pasa por esta entrada y ya en este caso no habría problema con el relé. Ya funcionaría adecuadamente. Entonces, básicamente se hace por esto porque es un relé trifásico y no tenemos un relé trifásico en el en el programita. Entonces, ya con esto queda explicado la parte de potencia y vamos a proceder a hablar de la etapa de control. El circuito es idéntico al de ahorita. Únicamente aquí se colocó protección con el relé térmico que va conectado con este. Entonces, cuando el relé térmico se dispare, pues aquí también se va a disparar. Entonces, tenemos el S0 como les decía hace un rato es el pulsador de parada, S1 es el pulsador de marcha y S2, bueno, marcha hacia la derecha y el pulsador S2 marcha hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, si accionamos S1 se cierra este camino y permite alimentar la bobina KM2. Al alimentar la bobina KM2 permite que estos contactos en la etapa de potencia se cierren y el alimentador y el motor se alimenta y gire, digamos, en este caso hacia la derecha. Y aquí está el contacto de enclavamiento. Ya que KM2 se alimenta, me cierra este contacto y la corriente me procede por aquí cuando dejemos de accionar el botón S1. Luego, si queremos accionar S2 no nos va a funcionar ya que esta bobina tiene un contacto auxiliar en esta rama del circuito y este normalmente cerrado pues se abre y no hay forma de que se alimente la bobina KM3. Este era el sistema de protección que les decía con el circuito de enclavamiento. Para poderlo hacer girar en sentido contrario hay que detener el motor para que esta bobina se deje energizar y me pare el motor y por consiguiente ya podemos accionar el botón S2. Entonces accionamos el botón S2 se alimenta la bobina KM3 se cierra este contacto me lo enclava y aquí está el contacto principal KM3 que permite de que gire hacia el otro lado. Entonces aquí tenemos aquí tenemos la simulación se las voy a mostrar K décimo y podemos ver el circuito. Entonces tenemos aquí este es el sistema del disyuntor el sistema de protección y y ya aquí procedemos a hacer que el motor gire hacia un lado gira en este caso hacia la derecha y no nos sirve el de izquierda ya que lo tenemos digamos tenemos este contacto abierto para poder hacerlo girar hacia el sentido contrario hay que abrir hay que detenerlo y ahora sí nos permite girar hacia el sentido contrario. Listo entonces fíjense que ahí bueno esto es esto ya es más un problema del 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 programa en sí que a veces no queda enclavado. Listo entonces pues ah bueno creo que es esta línea de acá si no estoy mal creo no sé pero eso es lo que yo les mencionaba la vez pasada que a veces genera problema el circuito ya me ha pasado varias veces y lo que hacía era unir esta línea y me funciona vamos a ver si esta vez funciona porque no había guardado o qué entonces nuevamente cerramos el disyuntor y fíjense en que era eso me faltaba de que esta línea no estaba bien conectada y ya me giro hacia el otro sentido entonces si quieren podemos mirar un momentico lo que yo les decía ahorita entonces dejamos estos dos pulsadores como ese uno de tal manera que permita de que al accionar uno se accionen los dos es decir cuando ustedes mencionan un pulsador o un interruptor con la misma variable al accionar uno de ellos todos se van a accionar entonces fíjense entonces si accionamos este se va a accionar este también listo entonces cerramos aquí y fíjense si ve se ha producido un cortocircuito lo que les decía este es el problema si por equivocación llegamos a accionar los dos contactos los dos pulsadores de marcha al tiempo vamos a generar un cortocircuito entonces fíjense listo este es el problema un problema pues grande porque digamos en la manipulación puede que pronto alguien sin querer accione los dos botones y consecuentemente vamos a ganar todo el sistema o bueno a menos que la tapa de protección lo más seguro es que no salve si tiene buenas si buenas protecciones tiene posibles disyuntores o relés entonces vamos a salvar el sistema entonces este cambio de nombre era básicamente para eso si tienen alguna duda al respecto me la pueden hacer si no procedemos con el siguiente circuito profe ese cortocircuito es netamente en el circuito de potencia si señor eso no pasa absolutamente nada en el circuito de control correcto es cierto lo que dices pasa únicamente en la tapa de potencia listo listo bueno ya habiendo entendido este circuito vamos a proceder a simular el inversor de giro utilizando enclavamiento por pulsadores es decir que este me soluciona el problema que había con el anterior entonces este ya lo había explicado este este sistema lo había explicado anteriormente pero voy nuevamente a explicarlo entonces ya saben que estas bobinas KM2 y KM3 son para hacer el inversor de giro o sea es decir que esta etapa no se le cambió nada en absoluto y aquí toda esta parte de acá es igualita y esta parte de acá es igualito inclusive este tramo la diferencia radica en estos cuatro dispositivos en estos dos y en estos dos que se ubicaron de forma distinta entonces fíjense que aquí está el S1 el pulsador normalmente abierto y este contacto que me depende del pulsador S1 por eso están con el mismo nombre en K10 hay un dispositivo que es para tal para eso fíjense que es este pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado sin embargo si implemento ese dispositivo el circuito va a quedar muy como muy enredado porque tengo que estar colocándolo aquí pasar un cable acá acá y luego poner el de acá y pasar un cable de aquí a aquí entonces queda como no queda muy entendible de hecho yo lo hice ayer y lo vi como como que era un poco confuso así entonces lo que opté fue colocarle el mismo nombre para que ellos se accionen al mismo tiempo entonces fíjense uno a la conexión uno a la desconexión y uno a la conexión entonces uno perdón uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto ¿listo? entonces nuevamente vuelvo a explicar entonces ese cero es el de parada este S1 es el de marcha hacia la derecha y este S2 de marcha hacia la izquierda entonces si pulsamos este S1 la corriente va a pasar por acá se va a alimentar la bobina KM2 y me cierra este contactor principal los contactos del contactor principal y el motor se alimenta por esta parte ¿listo? entonces bueno esta es la parte bueno aquí tengo un error que aquí tengo un error no me ha fijado pero estos contactos no deberían estar en esta parte fíjense que están después del relé entonces me quedo mal entonces el relé va después de estas conexiones ¿listo? entonces digamos estas conexiones quedan idénticas únicamente al reloj bajarlo para que me proteja también para la para el giro hacia hacia la izquierda con KM3 entonces es un error pues que cometí ahí ¿listo? este debe ir después para que proteja tanto al accionar KM2 como también al accionar KM3 ya que aquí al accionar KM3 pues la corriente sigue por acá y no toca el relé entonces no no estaría haciendo nada para el caso de KM3 para el caso de KM2 sí porque la corriente pasa a través de él listo entonces bueno accionamos S1 la corriente pasa KM2 se cierran alimenta el motor este KM2 también se cierra para enclavar el sistema en este caso y si accionamos S2 lo que pasa es que me cierra este contacto normalmente abierto y me permite alimentar la bobinaca KM3 listo entonces el pequeño problemita de este es que fíjese en que nosotros podemos tenerlo marchando hacia un lado e inmediatamente podemos hacerlo marchar hacia el otro lado entonces hay que colocar un sistema de protección mediante un temporizado o algo así listo tal como yo les pedí para la tarea de hoy que les dije que si ustedes marchaban hacia la izquierda luego lo detenían y luego marchar hacia la derecha que ese paso de detenerlo a marchar hacia el otro sentido haya un temporizado igual igual a K aquí habría que implementarlo listo entonces ya con ello procedemos a abrir la simulación de este circuito pues aquí lo tenemos si es idéntico al de aquí es que saco las capturas de pantalla entonces fíjese entonces accionamos aquí marcha hacia la derecha y fíjese que si accionamos S2 inmediatamente marcha hacia la izquierda listo entonces este sería un pequeñito problema que podemos rápidamente ir de un lado hacia el otro eso no puede pasar porque el motor se dañaría entonces veamos qué pasa si colocamos todos con el mismo nombre vamos a ver qué pasa entonces fíjese en que el motor pues no no va a funcionar ¿sí? ¿qué estamos haciendo? ¿por qué le estamos colocando el mismo nombre? para lo que les decía de que si se accionaba el pulsador de marcha hacia la izquierda y marcha hacia la derecha simultáneamente iba a ser de que el circuito no funcionara entonces fíjese claro como este S1 digamos como los dos se accionan al tiempo por ejemplo al accionar este este hace de que se me abra este contacto y al accionar este este hace de que de que se me abra este contacto y se me cierra este pero como este está abierto pues no pasa por acá y como este se abre pues no deja que pase por acá la corriente entonces ni se puede alimentar KM2 ni se puede alimentar KM3 ¿listo? entonces para eso hice hice esta pequeña prueba ¿listo? entonces no sé si de pronto tengan alguna duda acá recuerden que en el anterior al hacer al oprimir yo los dos pulsadores se genera un cortocircuito ¿listo? no sé si de pronto tengan alguna inquietud profe ¿qué tan común es esta protección? ¿cuál? o sea yo lo digamos yo trabajo en con motobombas veo gran parte de esto pero esto jamás nunca lo había esto generalmente esto generalmente se hacen digamos para motores de alta potencia motores muy costosos pues hay que colocar muchas protecciones si estamos hablando de un motor de gran potencia que digamos un cortocircuito puede generar grandes problemas en la en la planta aparte de que el motor sea muy costoso pues vale la pena hacerle un circuito de control muy adecuado para ello ¿listo? entonces si son estos son los más comunes es más común el anterior que este ¿no? es más común el anterior que este este es un poco más complejo este sería en el caso que pronto tengamos los dos pulsadores digamos juntos y que digamos el pulsador de marcha hacia la derecha y marcha hacia la izquierda los tengamos juntos y sea fácil accionar los dos los dos al tiempo pero supongamos que si tenemos uno en un lado y otro en otro lado pues digamos en ese caso no habría problema pero entonces esto sirve mucho a la hora de proteger de proteger toda la parte de producción de una planta ¿listo? ¿alguna duda sobre el circuito? una consulta si señor si se nega el punto 98 del FP1 ¿qué función cumple? así se conecta el relé esta es la forma de conectar el relé pero este es el relé y este es el dependiente del relé es decir que para que funcione este dispositivo debe haberse disparado el relé esto es un dispositivo dependiente del relé ¿listo? y es la forma como se conecta que el programa no lo conecta entonces nosotros siempre vemos es este que fue el que vimos la clase pasada que se ubicaba en el contactor principal que tenía unas digamos unas páticas como unos unos alambres sólidos y inmediatamente los conectábamos directamente a la parte a la parte trifásica ¿listo? sin embargo nosotros podemos utilizar algún otro algún otro método de protección podemos aquí utilizar un fusible podemos utilizar aquí un disyuntor podemos utilizar inclusive otro relé térmico aparte ya como queramos entonces esto es una forma de protección digamos si se nos saltó el taco es para digamos se nos saltó el relé es para evitar de que el sistema de control siga funcionando siga enviándole señales al sistema al sistema de potencia entonces básicamente si haces por eso para el caso en que hubo digamos una sobrecarga eléctrica no permita de que el sistema de control siga enviando señales claro entonces fíjense que va al inicio de todo el sistema entonces al dispararse se abre y no permite se abren los contactos de este dispositivo y no permite la circulación de corriente a través del resto del circuito entonces es es muy eficaz hacer esto listo entonces con ello procedemos a hablar de el arranque de un motor trifásico y de un motor monofásico ambos son son motores de corriente alterna el motor trifásico lo vimos la clase pasada en esta ocasión vamos a ver el motor trifásico le vamos a agregar un arranque para pues para implementar lo que vimos la clase pasada vamos a vamos a colocar unas resistencias estatóricas es decir unas resistencias en serie con el estator que son las que pueden ver a continuación entonces para no repetir el mismo ejercicio que les había hecho la vez pasada implemente esta parte del circuito listo entonces bueno entonces procedamos entonces pues esto ya se los dije que el flujo magnético del estator pues depende de los campos magnéticos producidos en las en la en la parte de alimentación entonces decir tenemos la la línea trifásica alimentamos el motor y eso nos genera unos campos magnéticos en el estator entonces para hacer invertir el giro de un rotor lo que debemos hacer es invertir el flujo magnético que hay en el estator entonces de esa manera es que invertimos el hacemos que un motor gire de forma contraria y les decía que únicamente con cambiar de posición dos líneas dos líneas de las tres tifásicas era suficiente para hacer que el motor gire en sentido contrario listo entonces este circuito es exactamente el mismo en esta parte era igual aquí lo que hice fue agregarle un relé térmico aquí lo que hice fue agregar unos fusibles recuerden que los fusibles eran protecciones para generalmente para cortocircuitos y estos relés térmicos para sobrecargas eléctricas aquí podemos colocar un disyector podemos colocar un guardamotor etcétera lo que quiera digamos la protección que que queramos listo entonces toda esta parte es exactamente igual a la anterior únicamente aquí agrego un tramo para la parte del arranque del arranque del motor entonces yo les decía que es es muy importante implementar un método de arranque mecanismo de arranque de la máquina eléctrica para reducir la corriente de arranque y la potencia que se consume en el régimen transitorio ¿por qué? porque digamos estos son cambios digamos son cambios bruscos en la máquina entonces la deteriora la vida útil del motor más rápido por otro lado por otro lado la máquina puede generar problemas en la en la estación eléctrica es decir en la red eléctrica si hablamos de un motor de alta potencia puede hacer caer la digamos si puede hacer caer la red un motor digamos de alta potencia yo les decía imaginemos un motor de 20 amperios que la corriente nominal sea de 20 amperios un motor bastante grande y que la corriente que tenga un pico de 5 veces la corriente nominal entonces son 100 amperios muy seguramente una red común se va se va a caer entonces se van a saltar los tacos y esto puede generar problemas en otros dispositivos entonces en este caso utilizo unas resistencias estatóricas y utilizamos un contactor principal km3 para hacer el cortocircuito de esas resistencias entonces toda esta parte ustedes ya la conocen que S1 me permite girar hacia la derecha que S2 me permite girar hacia la izquierda que son dependientes estos dos contactores dependen de estas dos bobinas estos ya lo saben y lo único que voy a explicar es esta parte entonces fíjense entonces claro cuando accionamos S1 viene la corriente acá se alimenta la bobina km1 el motor gira hacia la derecha y aquí en esta rama tenemos en paralelo un circuito que colocan paralelo el contacto km1 y km2 es decir que si km1 se alimenta o km2 se alimenta este temporizador T1 se va a energizar entonces si accionamos S1 se alimenta km1 y me cierra este contacto ahora miremos el caso entonces si accionamos S2 viene por acá la bobina km2 se alimenta y la y este contacto km2 se cierra y permite que la corriente venga por esto por esta parte listo entonces esto es para que oscilan la bobina o si el motor giro hacia la izquierda o si giro hacia hacia la derecha accioneme el temporizado entonces listo que pasa entonces accionamos S1 km1 se energiza me cierra este contacto se energiza el temporizador a la conexión este temporizador a la conexión hace un conteo al terminar el conteo me cierra sus contactos temporizados entonces este normalmente abierto se va a cerrar después del tiempo de conteo y permite de que esta corriente venga por esta parte del circuito la bobina km3 se alimente y al alimentar la bobina km3 se cortocircuita la resistencia entonces que pasa nuevamente accionamos S1 se energiza la bobina km1 se alimenta el motor la corriente viene por acá por estos tres tramos por las resistencias ya que el contactor principal km3 se encuentra con sus contactos en abierto debido a que no se ha alimentado todavía entonces después de accionar S1 viene por acá la corriente y el temporizado inmediatamente empieza un conteo en la simulación que yo hice puse cinco segundos entonces al pasar cinco segundos este contacto temporizado se cierra km3 se energiza me cierra estos contactos de km3 y me cortocircuita la resistencia entonces al cortocircuita las resistencias que pasa y ahora la corriente viene por acá porque la resistencia de ese cortocircuito es decir que ya no hay resistencia resistencia cero entonces todo viene ahora por acá y en esa forma ya las resistencias no están consumiendo potencia que es por ello que se utiliza este contactor ¿no? porque si dejamos el sistema así sin sin las tres bobinas ¿qué problema tenemos? bueno quedamos siempre a estar disipando energía que no es necesaria únicamente necesitamos estas resistencias en el momento de arranque que es donde se genera un gran pico de corriente y bueno que hay mayor consumo de energía para poder arrancar el sistema ya cuando el sistema se estabiliza pues no es necesario que estas resistencias estén ahí porque van a estar consumiendo energía no requerida entonces lo que hacemos es cortocircuitarlas cuando ya se encuentran en régimen permanente aproximadamente unos 7 unos 10 segundos 15 dependiendo del motor ¿listo? pero no digamos no es mucho tiempo no sé si de pronto hay alguna pregunta en cuanto a ese circuito me las pueden hacer yo mientras voy a ir abriendo la simulación en cada décimo entonces aquí tengo el circuito es exactamente igual al que les mostré entonces voy a proceder a simularlo entonces acciono el motor de marcha hacia la derecha fíjense que el marcho hacia la derecha esto está abierto y fíjense que después de los 5 segundos se cierra bueno así se cerró y fíjense que ahora la corriente viene por acá entonces volvamos y detengamos el motor ¿profe? sí señor ¿estos son resistencias al estator cierto? sí señor claro están en el estator de hecho fíjense que este es un motor jaula de ardilla solo posee 3 conexiones el que yo les pedí de tarea había que utilizar un motor el motor con rotor bobinado que poseía otras 3 conexiones acá en las cuales se colocaban unas resistencias en el rotor y permitía de que no haya una corriente grande por el estator es decir reducíamos el pico de corriente que se manejaba en el estator entonces ese sistema permitía para protección en motores de alta potencia es decir esos motores son generalmente de alta potencia ¿listo? entonces nuevamente simuladora va a hacerlo arrancar hacia el otro lado entonces fíjense empieza el conteo la corriente viene por acá 5 segundos después se cortocircuita entonces fíjense que aquí se cortocircuita gracias a que este contacto temporizado se cerró entonces por última vez vuelvo a mostrarles viene arranca hacia la derecha utilizando las resistencias termina su conteo se cierra este y me alimenta Km3 y fíjense que hace que hace bueno cortocircuita las resistencias y permite que el motor ya arranque con su corriente nominal entonces aquí tenemos implementado un sistema de arranque ya que la clase pasada no lo había hecho ¿listo? entonces para que no quedara digamos esa esa parte sin una simulación ¿listo? solo les había explicado los circuitos por último tenemos o no sé si hay alguna pregunta nos devolvemos en el anterior circuito me pueden interrumpir cuando quieran bueno entonces voy a proceder a hablar sobre el inversor de giro de un motor monofácil es decir de un motor de corriente alterna en este caso entonces tenemos dos hilos ¿no? el neutro y la línea este motor digamos es un poquito más complejo para poder realizar la inversión de giro no es difícil pero realizar la inversión de giro es un poquito más compleja que para el motor DC y que para el motor trifácil entonces la inversión de giro la obtenemos invirtiendo las conexiones de los devanados del estator aquí tenemos los dos devanados pues hay un devanado de trabajo y un devanado de arranque entonces la manera de hacer la inversión de giro es invirtiendo las conexiones de estos devanados que hay un condensador un condensador de arranque que nos permite crear un campo magnético en estos dispositivos en estos motores monofáciles ¿listo? entonces básicamente eso es lo que hace ese condensador permitir la creación de un campo bueno entonces continuemos este condensador generalmente viene pues viene incluido en los motores ¿listo? entonces bueno si nosotros cambiamos digamos pues creemos que cambiando la conexión del E1 viene es decir colocar el neutro acá y el E1 acá el motor no va a girar de forma invertida ya que recuerde que estamos hablando de pues una corriente alterna ¿no? pues tenemos que una corriente alterna es una seno ¿no? la corriente no va en una sola dirección entonces en este caso no habría inversión de giro el motor seguiría girando en un sentido es decir no aplicaría el mismo digamos el mismo método que implementamos en un motor de seno entonces obligatoriamente hay que invertir sus devanados ¿listo? bueno entonces digamos esas configuraciones para invertir el devanado lo hacemos a través de las plaquitas entonces aquí vemos digamos como un esquemático de cómo sería la realidad entonces fíjense entonces este sería el primer caso entonces fíjense que tenemos la línea y el neutro la alimentamos por aquí por la bobina luego pasa al condensador y fíjense que tenemos aquí la bueno tenemos aquí la bobina de run y de start esta de start es la de arranque y esta bobina es la de trabajo entonces fíjense en la conexión que tenemos fíjense que ahora digamos por aquí venimos y conectamos la línea a esta punta de la bobina de la bobina de arranque que vendría a ser este caso fíjense la línea la estamos alimentando por una punta del devanado de trabajo y por una punta del devanado de arranque que viene a ser acá pero fíjense ahora el otro caso en esta línea fíjense que tal cual la bobina de trabajo queda normal pero fíjense que ahora estamos alimentando el otro extremo de la bobina si ven que es este caso fíjense que ahora alimentamos el otro extremo de la bobina y aquí estamos alimentando este extremo y en el otro alimentamos el otro extremo entonces fíjense aquí lo pueden verse fácilmente aquí alimentamos esta pata de la bobina y aquí alimentamos esta pata de la bobina listo entonces ahí se puede ver claramente la inversión que se está haciendo listo y el resto pues igual entonces bueno entonces este vendría a ser el motor pues posee la bobina de trabajo la bobina de arranque la bobina de arranque pues está el condensador que les digo listo entonces ya procedemos a mostrar la inversión de giro de un dispositivo entonces les decía que el condensador de arranque nos permite crear un campo magnético ya que este altera la corriente en los devanados del motor pero bueno no vamos a hacer hincapié en ello sino en la forma en que podemos invertir el giro en este tipo de motores entonces tenemos aquí está aquí está el devanado de trabajo y aquí estaría el devanado de arranque entonces veamos cómo hacemos para que el circuito gire de forma contraria fíjense que el devanado de trabajo siempre se alimenta igual fíjense acá él se alimenta siempre igual tanto en este caso como en este caso es idéntico o sea el E1 alimenta este extremo de la bobina y el neutro este extremo de la bobina lo que va a cambiar es la parte del devanado de arranque entonces tenemos un contactor principal KM1 para la parte del bobinado de trabajo aquí no hay que cambiar nada siempre va a ser la misma conexión pero para la de arranque el devanado la bobina de arranque pues hay que tener dos configuraciones una que me hace girar hacia la izquierda y otra hacia la derecha entonces fíjense cómo estamos haciendo esto entonces vean que aquí tenemos aquí al igual que el anterior bueno no no aquí está bien perdón entonces fijémonos aquí viene y alimentamos para la parte de KM2 supongamos que este gira hacia la derecha entonces viene acá entonces entra por aquí estamos entrando por acá por la parte del condensador si esta parte listo la del la de este extremo de la bobina la del neutro entonces la del neutro la estamos pasando por el condensador ahora miremos en el otro caso que me hace girar hacia la izquierda fíjense en que la del neutro la estamos pasando por la de la de esta parte la de este extremo ya no la del condensador sino la de este extremo entonces fíjense que están invertidos ¿no? obviamente entonces si esta se conectó pues por el por el capacitor pues el otro extremo es decir la línea pues viene por por el otro extremo ¿sí? pero entonces fíjense en la inversión que se hizo si tiene alguna duda ahí me la pueden hacer y vuelvo y explico entonces aquí únicamente estamos invirtiendo las conexiones de la línea y el neutro a este apartado que es lo mismo que estamos haciendo acá si fíjense en que estamos aquí en este caso se coloca aquí y en este caso pues lo colocamos al otro extremo del devanaje es idénticamente igual y entonces este sistema es muy similar a los anteriores que hemos hecho muy similar piensen que este apartado es idéntico al al sistema a la tapa de control utilizando enclavamiento por contactores auxiliares este es el que utilizamos para el inversor de giro es idéntico y no hay diferencia la única diferencia radica en esta partecita que es para alimentar el devanado de trabajo entonces como funciona entonces ese 0 es pulsador de parada ese 1 es el pulsador para marcha hacia la derecha y ese 2 para marcha hacia la izquierda bueno puede ser inclusive al revés marcha hacia la izquierda marcha hacia la derecha digamos ahí no hay problema el caso es que K1 permita girar el motor en sentido contrario entonces fíjense en que pasa acá entonces cuando S1 se acciona digamos marcha hacia la derecha esta oina KM2 se alimenta permite cerrar estos contactos del contactor principal y me permite alimentar el devanado de arranque y fíjense en este tramo del circuito entonces aquí implementamos algo muy similar al anterior que eran colocar dos contactos auxiliares en paralelo eso quiere decir que si la bobina KM2 o KM3 se energizan va a permitir de que la bobina KM1 se energice esto quiere decir que al accionar S1 pues KM2 se energizó me cierra este contacto y viene por aquí la corriente y la bobina KM1 se energiza al energizarse la bobina KM1 me cierra estos contactos al cerrarme estos contactos pues permite el paso de corriente por acá entonces aquí tenemos igual la misma conexión que les decía ahora que como este es un un relé térmico tripolar debemos conectar las tres patas no podemos dejar una al aire sino el relé no nos va a funcionar no va a permitir el paso de corriente bueno no nos va a funcionar entonces listo entonces aquí tenemos aquí funciona ahora miremos para hacia el otro lado entonces obviamente tenemos que detenerlo y luego pulsar S2 entonces al pulsar S2 pues permite que KM3 se energice es decir que este contacto se cierre y me permita el paso de corriente por acá al igual que este contacto principal se me energice pues se me cierra acá y fíjense que aquí pues la conexión es distinta y permite que el motor gire hacia el otro lado y pues obviamente KM1 se cierra ya que KM3 se energizó este contacto se cierra y KM1 se energiza entonces voy a mostrarles el circuito entonces vamos a abrir el inversor de giro de un motor monofásico entonces hoy estamos haciendo múltiples circuitos para que ustedes pues comprendan bien toda esta parte entonces este es el motor monofásico que es el el más complejo de los tres entonces lo arrancamos este es el disyuntor lo cerramos para poderlo hacer funcionar y entonces lo hacemos marchar hacia un lado marcha hacia la izquierda entonces funcionó el el contactor principal KM2 y el de KM1 que siempre va a funcionar para alimentar el devanado de trabajo entonces el otro pues obviamente no funciona por la el contacto de protección entonces toca pararlo y hacer de que el motor ahora gire hacia el sentido contrario en este caso voy a la derecha y fíjense que ahora funciona KM1 y KM3 entonces hasta aquí terminaríamos la parte de inversores de giro si tienen alguna pregunta los escucho si no procedemos con con lo siguiente que es hablar de los de los motores sincronos asíncronos y un ejercicio de de cómo calcular las las corrientes la corriente arranca en un motor listo creo que no hay dudas entonces continúo entonces hablamos de los motores sincronos y así entonces cuando hablamos de un motor asíncrono básicamente estamos diciendo de un motor en donde el rotor y el campo magnético del del estator van son distintos es decir que la máquina no está sincronizada es básicamente a eso que se refiere entonces lo que dice aquí fíjense en el rotor gira una velocidad diferente a la del campo magnético del estator tal cual les dije en el motor sincrónico pasa de forma contraria es decir que el campo magnético del estator va a la velocidad del rotor es decir que estos motores sincronos van dependiendo de la frecuencia de la red porque desde la frecuencia desde la red es que alimentamos el estator y pues de acuerdo a esa frecuencia pues vamos a tener una u otra velocidad entonces eso lo vamos a tener de acuerdo a una ley de acuerdo a esta ley bueno esta ecuación en donde n es la velocidad del motor f es la frecuencia esta p mayúscula es pares de polos y aquí es p minúscula que son el número de polos entonces veamos esto bueno ambas son iguales lo único es que aquí hablamos de par entonces hablamos de un par de polos es decir de dos polos entonces como aquí utilizamos es número de polos y no pares de polos entonces tenemos que multiplicar por dos arriba para que las ecuaciones queden equilibradas entonces bueno entonces como calculamos la velocidad de un motor sincrónico bueno entonces tenemos la frecuencia entonces aquí tenemos un ejemplo en el caso de Colombia tenemos que la frecuencia de la red es de 60 hertz y supongamos que el motor únicamente posee dos polos entonces en total poseemos que son 3600 revoluciones por minuto a las cuales va a girar el motor entonces fíjese en que estas máquinas dependen de la frecuencia de la red por eso es que se dice que la máquina está sincronizada está sincronizada el rotor está sincronizada con el campo magnético del estator y el campo magnético del estator pues depende de la red eléctrica que es la cual lo alimenta y permite la creación de esos campos entonces supongamos que ahora no son dos polos sino ahora una máquina de cuatro polos entonces como son cuatro polos entonces esta velocidad se va a reducir a la mitad es decir 1800 y así sucesivamente entonces entre más polos vamos a reducir la velocidad entonces aquí podemos introducir un pequeño tema que vamos a ver la otra clase que son los variadores de velocidad una forma de variar la velocidad de un motor es variando el número de polos de la máquina listo entonces ya por último vamos a hacer un ejercicio de un motor entonces tenemos que estos son los datos de la placa de un motor y queremos calcular la corriente de arranque de dicha máquina entonces tenemos que el voltaje en delta que consume la máquina es de 230 voltes para conexión en delta el voltaje del motor en conexión Y es de 460 voltes la frecuencia es de 60 hertz la potencia es de 40 caballos la eficiencia es de 0.936 el código de arranque es G y el factor de potencia es de 0.8.27 entonces el código estos códigos estos códigos tienen que ver con la corriente de arranque entonces de acuerdo al código la corriente de arranque va a ser una cantidad de la corriente nominal entonces por ejemplo ah bueno aquí tenemos aquí tenemos si nos dice un código G quiere decir que la corriente de arranque va a ser va a estar entre 5.6 y 6.29 la corriente nominal por ejemplo en la K en donde la corriente es mucho más grande entonces dice que va a ser entre 8 a casi 9 la corriente de arranque va a ser de 8 a 9 veces la corriente nominal entonces básicamente a esto hace referencia entonces digamos estos serían los datos que uno encuentra en la placa de un motor listo vamos a utilizar un motor trifácil entonces bueno entonces empecemos estas son las fórmulas para calcular la corriente sea en alterna monofásica o sea en corriente alterna trifácil este ejemplo lo va a hacer con una alterna trifásica entonces necesitamos utilizar esta fórmula en donde dice que la corriente de línea es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el coseno de phi esto es recordar que cuando hablamos de la corriente de línea es la corriente que atraviesa pues digamos por acá por una de las líneas y el voltaje de línea pues este también igualmente el voltaje de dicha línea listo entonces continuamos el factor de potencia es igual al coseno de phi aquí lo tenemos esto es para el caso donde las son resistencias puras no vamos a entrar en esto porque estos son temas un poco más profundos de motores y pues la verdad este curso es de una parte de motores y otra parte de automatizaciones entonces digamos no podemos entrar a detallar a detallar la parte de motores eso lo verán ustedes en un curso de máquinas eléctrica o no sé cómo se llame motores generadores etcétera entonces básicamente les puedo decir que el factor de potencia es igual al coseno de phi donde el factor de potencia es una relación de una potencia activa y una potencia aparente es que también lo verán en un curso de motores entonces les puedo decir que la potencia aparente es una relación de la potencia activa y la potencia reactiva cuando hablamos de una potencia activa estamos hablando de una potencia que se consume en una resistencia pura y la potencia reactiva es una potencia que digamos que se consume por así decirlo en un condensador o en un inductor es decir es una potencia que atraviesan estos dispositivos entonces si el motor posee digamos un circuito equivalente con una resistencia netamente pura entonces tenemos que el factor de potencia es igual a coseno pi y en ese caso entonces pues digamos la potencia aparente digamos solo sería la misma potencia activa ya que no habría consumo de potencia reactiva es decir no habrían inductores ni capacitores que son los que me generan impedancia imaginaria entonces recuerden que puede que un circuito puede tener impedancia real e impedancia imaginaria la real pues es la parte de una resistencia pura y la imaginaria vendría a ser la resistencia equivalente de un inductor o capacitor entonces eso es como para para introducirles un poquito hablarles del tema un poquito pero bueno entonces continuamos entonces fíjense que tenemos ya el voltaje de línea lo vamos a conectar en Y creo que en Y espero que no me acuerdo bien si si en 460 lo vamos a conectar en Y entonces ese es el ejercicio el ejercicio le tiene que decir en que como lo va a conectar en este caso lo vamos a conectar en Y entonces ya tendríamos en este caso el voltaje de línea tendríamos la potencia fíjense que aquí estamos hablando de la corriente de línea y el voltaje de línea esto quiere decir que estamos hablando de una potencia de entrada y aquí tenemos una potencia de salida porque es la potencia del motor y la potencia que le entra un motor y la potencia que le sale al motor o sea la potencia que le entra y si la potencia de salida del motor no casi bueno nunca es la misma porque siempre hay pérdidas en un sistema y aquí dice que la eficiencia es del 0.936 es decir que hay pérdida de potencia por lo cual hay que hacer el correspondiente cálculo entonces hay que utilizar la potencia de entrada no la potencia de salida entonces ¿qué tenemos? entonces tenemos que la eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada la potencia de salida ya la tenemos que es la potencia de la máquina la eficiencia ya la tenemos que es 0.936 y la potencia de entrada es la que vamos a calcular para poder implementar esta forma entonces ¿qué tenemos? tenemos que un caballo es igual a 7.46W entonces el ejercicio nos dice que la potencia del motor es de 40 caballos entonces es multiplicar los 746W por los 40HP ya que pues un caballo son 746W entonces hay que multiplicarlo por 40 ¿por qué? porque todas estas unidades de amperios y voltajes están relacionados con los vatios no con caballos de fuerza entonces toca hacer la conversión entonces tenemos que la potencia de salida es 40 por los 746W eso finalmente nos da 29.840W entonces ya con ello podemos proceder a calcular la potencia de entrada entonces fíjense que la potencia de entrada pues es la potencia de salida sobre la eficiencia y nos da una potencia más alta lo cual es correcto ya que lo que les decía la potencia de salida no es la misma potencia que le entra al motor porque hay pérdidas al haber pérdidas la potencia de salida debe ser menor que la potencia que entra a la máquina entonces con ello procedemos a calcular la corriente de línea entonces tenemos que la corriente de línea es igual a la potencia entonces tenemos la fórmula acá entonces tenemos que es igual a la potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el coseno de phi les dije que el coseno de phi es igual al factor de potencia en este caso digamos vamos a los ejercicios que yo les dejé vamos a tomar en cuenta que son sistemas con puros con resistencia pura entonces el coseno de phi es igual al factor de potencia entonces dice que es 0.827 y con eso pues ya podemos proceder les vuelvo y les recuerdo esta potencia es la entrada porque estamos hablando de corriente de línea y voltaje de línea entonces reemplazamos tenemos que la corriente de línea va a ser igual a la potencia reemplazamos esta potencia de entrada sobre raíz de 3 por el voltaje de línea que les decía era el voltaje en Y es 4 centavoltios por el factor de potencia que es 0.827 esto nos da un total de 48.44 amperios esa es la corriente que va a atravesar por las fases y es la corriente nominal es una corriente nominal es decir cuando el motor está funcionando en el régimen permanente y lo que nos pedía el ejercicio era calcular la corriente de arranque esto se hacía con el código con el código de arranque entonces nos decía que era el código G y la fórmula es esta la corriente de arranque por la corriente de línea por el código entonces pues yo aquí coloqué G ¿no? ¿qué? porque era la G pueden colocar H lo que sea no importa el caso es que pues hay que utilizar el que nos dice el ejercicio yo voy a utilizar el valor que me genera una corriente más crítica es decir que me genera una corriente más alta ¿por qué? porque pues entre más grande sea este bueno este código pues mayor va a ser la corriente de arranque entonces por eso utilizo el valor mayor yo les puedo colocar un ejercicio y les puedo decir utilicen el número que me genera el valor la corriente menor digamos les digo el código G y utilicen el valor que me genera la menor corriente entonces tienen que utilizar esto si les digo el que me genera mayor corriente utilizan el otro entonces bueno tenemos 6.29 entonces básicamente es multiplicar esa corriente de línea que es la corriente nominal entonces es 48.44 por 6.29 y nos genera 304.69 amperios entonces fíjense que este es un motor de gran potencia y fíjense en una corriente esta es tan grande si no se utiliza un sistema de arranque pues es muy probable que la red eléctrica se nos caiga a menos de que tengamos una red eléctrica pues adecuada e independiente para el sistema para el motor entonces aquí tendríamos como un ejemplo no es de este si no es un ejemplo esto lo habíamos visto la clase pasada entonces teníamos que el pico de corriente era una cantidad de veces la corriente nominal y cuando el motor iba iba digamos llegando llegando a su velocidad nominal pues la corriente ya llegaba a su valor nominal también entonces iba reduciéndose el pico estaba en el en el régimen transitorio cuando la máquina iba a empezar ya que para poder para poder mover el motor es decir iniciar desde su estado de reposo se requiere un torque alto es decir se requiere de alta potencia para poder hacer cambiarlo de su estado de de su estado de reposo y ya con ello terminaríamos la clase de de alta potencia